Y a través de las unidades especiales de investigación, como es la unidad de inteligencia antidencuencial, más conocida como UIA, es importante que Ciudadanía Cruz Medios conozcan esta estructura anterior. Obviamente parte se va a mantener, y que es en este sentido, a través de jefaturas, pero con nuevas unidades dentro de estas jefaturas, para desarticular una organización delictiva que estaba operando, especialmente acá en el sector de Los Valles, en el sector de esta jurisdicción, en el robo de homicilios. Por tanto, la Fiscalía, competente acá del Cantón Rumiñahui, en donde las víctimas, especialmente de los delitos que cometió esta organización, podrán acudir para solicitar las investigaciones respecto a las denuncias que existieron, especialmente en el robo de homicilios y de vehículos de toda esta zona de Los Valles. Tres meses luego de investigación en este sector de estas denuncias, el jueves, 11 de agosto, hoy en la madrugada, se ejecuta el operativo que le hemos denominado Renacer 3. Se allanan ocho inmuebles y la detención de cuatro personas, se retienen tres vehículos, de los cuales no justificaron su procedencia y están sometidos en este momento a las pericias correspondientes. Hay diferentes objetos electrónicos, hay electrodomésticos, municiones, todo esto en los allanamientos. Entonces, tenemos los detenidos Ana María T., Osvaldo Arturo Baño, Alejandro Patricio B., Rosario de Jesús S. y como habíamos mencionado, tres vehículos, 11, cajas de municiones, computadoras, laptops, una laptop, dos tablets, cinco plasmas, cuatro radios motorolas, tres máquinas de juegos electrónicos, diez celulares, una filmadora, hay dinero en efectivo, caja de herramientas, una bicicleta, cuadros artísticos. A través de estos cuadros vamos a determinar en qué, porque cuando hay una denuncia de un robo de domicilio dicen que hay cuadros artísticos, no sabemos cuál, entonces el dueño obviamente en la presentación esperamos se acerque a identificar inmediatamente y podamos resolver ese caso del robo de domicilio. Nosotros en la página web de la Dirección de Policía Judicial publicaremos fotografías de todos estos elementos para que ya hay las personas aprovechando justamente estas redes sociales puedan ver ya si es una de las pertenencias de las que ha sido objeto de robo en sus domicilios. Asimismo, estas personas utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas en el robo de vehículos especialmente, utilizaban vehículos rentados, motocicletas para el cometimiento de hechos punibles. Al respecto hemos encontrado que, y esto es un llamado especial también para las rentadoras de vehículos, vamos a proponer a través de la Comandancia General del Ministerio del Interior procedimientos para regular el alquiler de vehículos. Se ha procedido en forma consecutiva a la detención de 14 personas, 15 domicilios allanados e incautados en estas tres operaciones que estamos hablando desde días anteriores. En la operación actual obviamente estamos hablando de Independencia 2, fueron siete detenidos en el otro tixicuros que están relacionados, son las mismas bandas que están relacionadas, por eso estamos desarticulando prácticamente casi la totalidad de esta banda. En el caso de Libertad del Realizado hoy son cuatro detenidos, 600 dosis de pasta base de cocaína y 27 dosis de marihuana. Llevamos con el control del cuadro de mando integral, que es una herramienta técnica que nos permite monitorear semanalmente con el Ministerio del Interior la incidencia de la criminalidad en todo el país.